Hola a todos y nos vemos un día más aquí en este FIFA 17 Modo carrera, jugamos contra el Levante que va el último Nosotros en quinta posición, intentando acabar los cuartos para terminar en puestos europeos Así que vamos a ver que tal se da este partido chicos Ahí pueden observar la alineación del Levante Y vemos que este equipo ha optado finalmente por la táctica del 4-5-1 Paco Parece que al entrenador le ha convencido la idea de jugar con dos medias puntas Así pueden actuar como enganches entre la segunda y la tercera línea Este es el equipo titular del Real Madrid, lo pueden ver en sus pantallas Paco y este equipo va a jugar con 4-5-1 ofensivo Parece que hoy quieren tener el control de la pelota en el centro del campo Manolo, concretamente, va a jugar con dos mediocentros ofensivos Simao Entra con decisión y le quita el esférico, aunque no lo controla No ha sabido trenzar la jugada de ataque Hay que trabajar más esa conexión de pases Ahí tenemos a James Rodríguez Toño Simao Desde ahí podría incluso tirar Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase ¡Rebata de cabeza! ¡Modric! El balón queda suelto tras esa entrada ¡Modric! ¡Ivan! Mueve el balón por las proximidades del área Se puede poner por delante Es obvio que no está orgulloso de ese tirito Balón dividido y en tierra de nadie El Madrid recupera y empieza a jugar ¡Benzema! ¡Messi! Entra en zona peligrosa Como la ha sacado Paco, fíjate, un despeje espectacular Cuando el gol parecía cantado Está combinando bien Y la toca para un colega ¡Ojito al chute de Messi! ¡Muy bien el portero haciendo su trabajo! Ese córner puede valerles para ponerse por delante del rival Saca el esférico de ahí sin contemplaciones Obsesión para Dani Alves Está merodeando el área rival en busca de huecos Pelota al área Dice aquí Aquí mando yo Y se hace con la pelota El Madrid no ha logrado ningún gol en el primer tiempo No le queda mucho Cada vez más cerca de la portería rival ¡Morales! Se ha ido al córner La engancha con la cabeza Ah, no hay nadie por ahí ¡Ay, está creando peligro! Se la ha quitado de los pies Pero no consigue controlarla ¡Toño! ¡Vamos a ver dónde cae esa pelota! Saque de banda favorable al Madrid Dani Alves con el cuero Lucas Vázquez Kroos 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 Vamos a cambiar la formación Porque me están ganando en el medio campo Pate a cero El árbitro comprueba que todo está en orden Ni hace sanar el silbato Para que se inicie la segunda mitad Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones de la portería contraria Ha hecho que pierda el balón Tras esa entrada ¡Benzema! ¡Modric! Yo creo que la falta era clara, Paco Me saca tarjeta a mí de otro jugador anterior ¡Muede! Ya me extrañaba a mí que el árbitro dejara pasar esa falta La entrada era dura y la cartulina merecidísima Sergio Ramos se incorpora al ataque con peligro El centro puede ser peligroso El balón, blandito, llega hasta las manos del meta Aprovecha el espacio para crear peligro ¡Qué fallo! Madre mía, qué fallo Se continúa James Rodríguez Viviremos próximamente un apasionante encuentro En el que el Levante se enfrentará en campo contrario al Sevilla Y Manolo y yo narraremos el encuentro en directo Como siempre Camaraza Roger Podría haber una buena ocasión Ahí vemos cómo cambia la posesión Los suplentes locales calientan en la banda Pero el árbitro aún no ha autorizado el cambio ¡Lisa Pedra! ¡Modric! Se pierde por la línea lateral Ahí lo ven los visitantes Jugarán después de este partido de la liga Y de nuevo por gentileza de EA Sports ¡Morales! Entra en zona peligrosa El centro va a llegar al área ¡Deiverson! El guardameta cumple y el marcador sigue 0-0 20 minutos más y llegamos al 90 del partido Paco ¡Cross! Cuidado que el Madrid se aproxima al área El equipo rival no huele la pelota Lo están haciendo a la perfección Nada hacía pensar que íbamos a vivir un choque tan disputado como este Tú seguro que habías apostado Aquí va a haber goleada Paco Como me conoces Manolo Yo pensaba que esto iba a resolverse rapidito Pero ya ves sorpresas que se lleva uno Sacarán de partería Sincronizaciónizaciónsom ah Staat Sincronización Sincronización Una Un 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 Gracias. Gracias. El portero ha evitado que rompa en el empate, algo que a estas alturas no habría tenido solución. Bueno Paco, esto sigue 0-0, el árbitro a punto de evitar, ¿cómo crees que le afectará esto en el próximo partido? El Levante se enfrentará al Sevilla en su próximo compromiso. Habrá que ver qué tal se recuperan las piernas para el próximo partido, pero seguro que les espera una felicitación del técnico y el reconocimiento de la afición. Cinco minutos más y llegamos al tiempo reglamentario, estamos viendo los últimos instantes del partido. Entra en zona de peligro, Davison. El portero atrapa con seguridad. Llega el balón, pero no puede controlarlo. Camarasa. Este córner podría ser una de sus últimas oportunidades para ponerse por delante en el marcador. Bien, Dani Alves, sin contemplaciones. Bueno chicos, más es imposible ganar este partido. Otro empate, creo que estoy cosechando todos mis partidos que pueden contar por empate. Así que, nada, continuamos a ver si al final de temporada conseguimos nuestro objetivo. Ha sido un placer, nos vemos en la próxima. Y si no estáis suscritos a mi canal, suscribiros y recibiréis notificación cada vez que subo algo. Nos vemos, un saludo, hasta luego.